Oh, acá viene el hombre que ayudó a los farsantes a empatar con ya tres goles, Ángel Vega, Ángel Vega que ya metió dos penaltis contra Jensi, va a ver si lo puede hacer por la tercera vez. El número 12, Vega, contra Jensi Áviles, ya metió dos goles en penaltis, vamos a ver si puede meter tu tercer penal, gol, ni se mueve Jensi, Jensi cansado, ni supo responder a ese partido.